La policía está tratando de dilucidar qué ocurrió en las primeras horas de este miércoles en este domicilio de Barrio Jardín. La única que pudo contar algún detalle es Macarena Paz, de 18 años, quien salió herida a la calle con un cuchillo en la mano. En el interior del departamento de Richeria, el 3200, se encontró el cuerpo sin vida de Pablo Heredia, de 59 años. Y debe haber sido entre las siete y media y las ocho. Bien, bien, exacto, no te sabrías. Pedía auxilio, decía que había perdido mucha sangre y tenía una herida a la altura del corazón. ¿Y el señor que está dentro? Porque aparentemente está muerto. Sí, sí, muerto. Lo sacó policía judicial y dicen que era la pareja, pero la verdad que eso lo desconozco. Yo no sabía que había sido una pelea de parejas ahí adentro, yo pensé que había sido. ¿Este hombre vivía ahí? Alquilaba, alquilaba. No sé si el hombre, la chica, no sé, no sé cómo es el tema. Sé que hay unos departamentos ahí, pero no sé quién, cómo es el tema ese. La chica salió y a los dos o tres minutos venía un móvil policial por el costo de la cancha de Tarderes y éramos dos las personas que la estábamos por auxiliar y justo lo vimos al móvil. Así que preferimos llamar al móvil antes que ir a auxiliarla directamente. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.